¡Suscríbete! Un general ya de combate, pero ayer vivimos una previa ¡Alucinante! ¡Ah! Vamos a ver qué opina André y qué planes tiene para el futuro, ¿no? Yo creo que... De repente también quiere comprometerse, ya, y ha venido con todo, con Poli. ¿Tú crees? Puede ser, mi amor, porque después de una pelea las reconciliaciones son las mejores, así que todo puede suceder. Así es, ya mejoró muchísimo, pero las mujeres no fueron la excepción. Karen dejó como siempre, dejó bien puesto su lugar, combatió hasta el final y luchó. Pero ahora quiero presentarte lo que fue ayer, el mejor combatiente hombre. Dos manos según el ojo que lo ve, para mi bote yo soy linda. Hermosa. Obvio. Y como que mi amigo Yenco me está molestando, yo quiero presentarles a la mamá de Yenco, que es una mujer guapísima. Bienvenida a Perú, ¿cómo estás? ¿Ven, ven, ven, Marta? Yo te invito a sentarte en nuestra sala. Eres muy sentado, ¿no? El día de hoy, siéntate acá al costado de tu hijo, por favor. Oye, pero supuestamente no ibas a entrar. Marta, Marta. Marta, cuéntanos, ¿tú dónde vives ahora? Qué linda canción, ya estamos de vuelta en Cholishow. Y ¿sabes qué? Al escuchar esta canción, es como que yo siento y veo estas imágenes que el papi le canta esta canción a Paloma. Imagínate, un popurrí fotográfico, el gran Ernesto Jiménez. ¡Vamos! Insisto que lo más importante acá es tu arte y está excelente, así que sigue para adelante y a ver si le das una rebaja, pues es un cuadrito. Que hasta el final han visto que ha pasado una adversidad, se cayeron las dos, no se sabía quién iba a ganar. Una iba primero, la otra iba segundo y al final se volteó la tortilla. Para que vean, este es un claro ejemplo que en la vida todo da vueltas y que no hay que rendirse nunca. Y que el cuerpo avanza hasta donde la mente lo dice. ¡Y para que a todos empician y se creen que ganan, tengo una noticia! ¡Ella no suelta, na-na! ¡Ah! Dicen na-na-na, que no hay na-na-na, que no hay na-na-na. Y Lorena y Ricardo. ¡Na-na-na-na, dicen na-na! ¡Ey, ey, ey! Eso, con Chiturro parece. ¡Ey, ey, ey! Vuelta porque descubro que tengo una sorpresa. Bueno chicos, ha sido todo por hoy, me voy muy contenta pero también muy nerviosa y asustada porque he visto cada personaje acá, cada luchador. Nos vemos mañana en la pelea, en el Rosedal y un beso gente, espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.